Acuerdan IMSS y CDH difundir derechos humanos en los centros de seguridad social. Busca Defensoría de Santa Fe, bajar conflictividad social con mediadores comunitarios. Denuncian en Honduras la muerte violenta de 150 abogados desde 2002. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de la información. Este lunes la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua firmó en Ciudad Juárez un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para capacitar a los usuarios de los centros de seguridad social, en especial a los grupos en condición de vulnerabilidad, en acciones de prevención y sensibilización sobre temas relativos a los derechos humanos. El convenio permitirá sumar esfuerzos para llevar capacitación conjunta en materia de derechos humanos a las y los usuarios de los centros de seguridad social, centros de bienestar social y centros de extensión de conocimientos que asisten de manera regular a participar en los programas de presentaciones sociales del IMSS en las ciudades de Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Parral. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe creará una matrícula de mediadores comunitarios cuya función será actuar en los ámbitos donde surgieren conflictos promoviendo su resolución de modo pacífico. Integrará a mediadores voluntarios que ya acreditan formación o que cursen las capacitaciones que la propia Defensoría del Pueblo de Santa Fe pondrá en marcha y en las que se otorgan títulos de reconocimiento nacional. La matrícula será presentada por el Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, el próximo 21 de junio. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras reveló que cerca de 150 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas, desde el año 2002 a la fecha, situación que ubica a los que se dedican a esta profesión entre la frontera de la ley y la línea del fuego. El documento establece que en los últimos años se han registrado una serie de hechos violentos contra abogados que van desde amenazas, agresiones, atentados y muertes violentas. El ente estatal establece que las constantes agresiones, amenazas de muerte, atentados e incluso la pérdida de la vida en circunstancias violentas han convertido la abogacía en una profesión de alto riesgo. El Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos firmaron un convenio de colaboración en beneficio de la población juvenil migrante, con la cual se comprometen a impartir conferencias informativas, proporcionar en arte gráfico folletos, pósters y cualquier material promocional sobre las labores y servicios que presta el Consejo y recibir a las juventudes que el INJUVE canalice para brindarles atención psicológica, especialmente a los migrantes en retorno. El 55% de los niños de 3 y 4 años de 74 países no juegan ni realizan ninguna actividad educativa con sus padres, según un nuevo informe del Fondo de la ONU para la Infancia. UNICEF recopiló datos sobre la costumbre de los padres de contarle un cuento a sus hijos o cantarles, llevarlos a pasear, jugar con ellos, enseñarles a contar y aprender nuevas palabras o dibujar con ellos. Los resultados indicaron que 40 millones de niños no realizan ninguna de esas actividades con sus padres, pese a que los estudios científicos recientes han probado que cuando los menores pasan sus primeros años en un ambiente armónico y estimulante, se pueden formar muy rápidamente nuevas conexiones neurológicas que ayudan a determinar su salud y su capacidad de aprender y de manejar el estrés, además de influir en su talento para desempeñarse exitosamente en la vida adulta. Concluimos por esta emisión y la esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. ¡Hasta pronto!